gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver también en el título vamos a analizar el nuevo tráiler de la serie animada que por cierto dice season 1 obviamente va a haber más temporadas sabemos que la historia de arc es mucho más grande pero que ya tengan preparado de antemano más pre temporadas y todo demás pues es muy muy genial vamos a echarle un vistazo al trailer como siempre vamos a ver el trailer sin comentarios ni nada simplemente verlo y luego comentamos ciertos detalles del trailer ciertos detalles con lo que sería el lore del mismo juego y ciertos detalles que también se liberaron antes del trailer como los personajes etc así que comenzamos yo creo que estoy orgullendo de ti yo no puedo hacer esto sin ti y nunca lo tengo que yo he encontrado en mi vida que la sensación de perdón es inescapable que la muerte se ríe a todos y es tiempo Tell me you change your mind I can help those people I can make a difference You'll be okay Perhaps we are being punished And the shadows of our deeds and life have followed us here No one knows where or any what this place is Some think it to be the afterlife And others purgatory How can I fear death, Helena? I have already died As have we all These are not my stars And this is no afterlife If it were, I would see my wife again I would hold my son in my arms There is only one way that we all come to be in this land Of the would-be dead, Helena Of the walkers What will I do without you? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con mi comida allí? Mi nombre es Bob. Y este lugar es mucho más peligroso. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que pasa conmigo? No sabes cómo te llegaste aquí, ¿verdad? Te woke up en el agua, se acostumbraste en el beijo. Y fue lo mismo para mí. ¿Qué? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Believe it. Wow. No. ¡Suscríbete al canal! 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 del juego, es como un indio americano, creo que es, no me recuerdo bien el personaje, luego lo veremos, pero igual dice, esto es igual algo que está en la misma serie, y dice, ¿cómo puedo temer a la muerte? Si ya he muerto, igual, o sea, yo pienso que, o sea, tiene que haber algo, ¿no? Con todo lo que vamos a ir viendo, que Elena muera, se ve un próximo, sigue hablando el mismo, estas no son, estas no son mis estrellas, porque bueno, a los indios seguramente se guiaban por las estrellas para ver el camino a su casa, etc. Y esto no es después de la vida. Si fuera, vería a mi esposa de nuevo. Esto no es después de la vida, porque si no vería a mi esposa de nuevo, uh, seguramente fallecieron igual, o sea, nos van a contar de todos su historia, ¿no? Y obviamente se van a centrar en Elena más que todo, pero siempre es bueno, o sea, en una serie siempre es bueno tener más lore de los personajes, eso le da profundidad y evolución, y eso es bueno, porque si solamente es la historia de Elena, pues obviamente ya ahí corta y listo, ¿no? Nosotros vamos a estar súper contentos, estoy seguro de todo lo que vamos a ver. Pero ahí, igual aquí dice, uh, hold my son in my arms, agarrar a mi hijo en mis brazos. Hold my son in my arms. There is only one way that we... ¿Quién dice esto? Yo pienso que puede ser, eh, Bob, el que vemos más adelante del tráiler. No sé si es que me estoy confundiendo, capaz los nativos hablantes de inglés, pues pueden distinguir mucho mejor en cuanto a Nerva y Bob. Para mí que tiene un poquito muy lo mismo, el mismo tono de voz y todo. Pero yo pienso que lo dice Bob, dice lo mismo que hace rato. Hay una moneda, la única forma en la que podemos estar en esta isla, o en este lugar, es que estuviéramos muertos. Ah, y también habla como... ¿Cómo decirlo? Como en parte un poquito sabio, pero a la vez no tanto, porque en vez de decirle a Elena Walker, le dice Elena of the Walkers, Elena de los caminantes. Bueno, ahí ya es como esa escena de Doctor Strange, donde le dice, yo soy Doctor, Doctor Strange. Y luego el otro, lo toma literal, o sea, le dice, señor Doctor. Algo así, yo pienso que algo así. Y por eso pienso que es Bob. Nerva, no sé si lo dirá, posiblemente sí, para la nerva puede que le parezca lo pido muy raro, pero ya lo vamos a ir viendo. Y aquí empieza lo genial. Yo creo que esta parte literalmente va a estar conectada con esto, vean, aquí. O sea, esta parte, aquí, va a estar pues totalmente destruida, va a estar hecha en su cama, y quién sabe cómo, pero fallece, y dentro de sus últimos sueños, ahí. Aparece como si estuviera cayendo a un abismo, y cuando abre los ojos, está en la agua. Por cierto, esto pasaba antes, pasaba antes, antes de que saliera el juego como tal, en el Early Access pasaba que podías spawnear en el agua. A veces te colocaba ahí, ahora ya no, o sea, no importa lo que hagas, no spawneas en el agua, al menos que coloques mod o algo. Pero, o sea, interesante. Y dice Bob que le sucedió lo mismo, o sea, que vamos a ver una forma distinta a lo que es del juego. Obviamente esto no va a ser literal al juego, yo he visto muchas comparaciones que me hacen risa en internet, porque compara un poco el trailer con el juego, obviamente no va a ser igual que el juego. El juego tiene cosas absurdas, como estar al lado de un T-Rex, le das a la E y te teletransportas a su espalda, cosa que aquí en el mismo trailer vemos que Mei-Gin, en vez de teleportarse a su espalda, hace algo lógico para la, para, pues, algo lógico para el mundo real, o por lo menos para las físicas que debería tener, justo cuando está aquí, no le da la E o algo y se sube aquí, o sea, hace lo lógico, sería como un par, ¿no?, para llegar a la parte de arriba, lo cual está, pues, obviamente bien argumentado. Pero bueno, un poquito de comparación siempre nos da ese, esas, esas risas, ¿no?, de cómo las personas comparan, y del primer trailer, que también, algunas cositas del primero vamos a ver, pero, bueno, ella aparece en el lago, sube arriba, está subiendo, desesperada a tomar aire, y de repente viene un megalodón, gente, un megalodón, aquí se ve súper enorme, pero son más o menos como la, como debería ser el megalodón, y otra cosa es que un lexitis, aquí podemos ver, por eso justo le puse pausé, no sé si ven estas líneas como, como rasgaduras, eso es la parte de la cabeza del lexitis, y este igual, esa sería la ballena grande que en el juego nos bota o nos rompe las barcas, es esta. Si bien no es, por así decirlo, hostil en el juego, en la vida real, porque obviamente el lexitis igual existió, si era uno de los depredadores apex de su época, entonces sí tiene algo de sentido ahí, aunque el megalodón y el lexitis deberían tener el mismo tamaño, pero eso ya es entrar a discusiones de hace tiempo, que el megalodón es demasiado pequeño en el juego, que debería ser más grande, etc, 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 pero, ¿quién le salva son lexitis? ¿Lexitis? No sé, la verdad, su nombre, lo siento, se estoy pronunciando mal, pero allí la salva Elena Walker, enorme, vean, el leno es el tamaño del ojo, poquito menos todavía. Y por eso también vemos aquí, igual la cola súper grande como una mega ballena ahí. Y luego, un dodito. Oh, qué bonito el dod. Vamos a ver cómo le domestica, porque aquí dice, You might not domesticate my meal, creo que dice. Ah, my dinner, ahí dice, no, espero que no estés domesticando mi cena. Elena, y, bueno, el dodo se acerca de forma pasiva a Elena, en el juego tenemos que agarrar cualquier cosa o incluso con puños dormirlo al dodo y darle, pero en la vida real tratar de domesticar a un perro o un gato dándole golpes, obviamente no es lo real, van a cambiarlo aquí. Y, bueno, esperen en internet comparaciones, no van a decir, la serie de Ark, ahí Elena seguramente le va a dar vallitas al dodo y se va a domesticar y le va a seguir y cómo realmente es en el juego y ahí alguien pegándole. Estoy seguro, es que estoy, ya lo veo desde ahora. Solamente que, obviamente no va a ser igual, o sea, a mí me encanta que las series cambien muchas cosas dentro del lore para que nos cuenten una historia que tenga coherencia a que respeten exactamente, porque obviamente van a respetar lo del juego, obviamente van a respetar las cosas del juego. De hecho, una de las cosas que no muchos esperaban era tener un personaje como Bob. Bob, este personaje, es el que podría decirse somos nosotros, porque cada vez en los... antes de que salga el juego, cada que tú iniciabas un mundo, te metía con el nombre de Bob. Bob, en la parte de donde es el nombre de jugador, ahora dice superviviente, antes decía Bob, y entonces aquí está Bob, Bob, el constructor. Y hay algunos detalles muy geniales, o sea, justo cuando, cuando está diciendo que, pues, están queriendo entrarse a la isla. Esta cosa, este pequeño movimiento, es el mismo que nosotros hacemos cuando sacamos el hacha o el pico. Pa' que no digan que no es igual que el juego, o sea, a mí me gusta que se respeten las puertas del juego, y si bien en el juego hay partes que no tienen lógica, como darle golpes a un dodo para que se duerma, darle vallas en la boca, sin que se atore, y que cuando se levantes sea tu amigo, pues eso obviamente no tiene sentido. En el juego sí, digamos, pero en la vida real no tiene sentido, y en una serie peor. Porque, ojo, que esta serie no va a ser solamente para los que juegan a Ark, igual que pasó con Arkane, que yo no he jugado a LoL, no soy tanto de los MOBAs, pero alguna vez sí he visto, pero no soy de jugar ni LoL ni Dota, pero me encantó la serie, o sea, me encantó la serie. Y puede que alguien, o alguno de los del juego, igual a de LoL, haya hecho con Arkane ahí su comparación, no lo sé, no he visto tampoco, pero tienen que tener suficiente conciencia, las personas que hacen, para, conciencia de cómo es el juego, y trasladarlo de la mejor forma a la serie animada, para que más personas, inclusive que no hayan jugado ni visto ni la vez el juego, pues puedan verlo, porque es la forma en el que atraen más gente. La historia ya te atrapas desde el principio, obviamente, con la tragedia de Elena, y cómo se levanta en la isla, yo creo que una persona que no haya visto para nada el juego, que, bueno, puede que sea raro, pero debe existir, personas que ni siquiera conozcan que existe este juego, vean la serie y digan oh, está interesante, y después les dé ganas de jugar, obviamente. Y quién sabe, capaz algunas cosas y mecánicas dentro de la serie se pasen al juego, porque ya tenemos dos skins de la serie, que sería el de el raptor y del parzorio, lo cual está genial. Y bueno, vamos a volver a venir a donde estábamos justo aquí con el Dodito, para continuar esto, le ve al Dodito, se asusta, obviamente, acaba de llegar, aquí se ve las líneas de agua, y bueno, la animación les iba a decir un poco al final, de cómo me pareció la animación, pero está bonito, está bonito, muy bonito. Aquí el Dodito está, le lanza, viene Bob, le quiere cazar al pobre Dodito, y bueno, ahí le explica más o menos. Esto también me pareció un detallazo, solo que hubiera querido que sea más dibujado como cuando nosotros morimos, y tenemos la bolsa esa. Quisiera que Bob, en vez de estar agarrando como una cajita, porque igual es un detallazo que cuando Bob le lanza un ítem, sea el dibujo de la cajita con tirantes, o sea, está puesto los tirantes, es el dibujo de la cajita, cuando tú botas cualquier cosa en el juego, pues se bota como cajita, ¿no, eh? Aquí Bob le lanza su mochila entre comillas, 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 que es como la cajita, pero me hubiera gustado que sea como la mochila de cuando mueres, así tendría sentido, ¿no? Ahí, vean, 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 esta, o sea, es calcada del juego, vean, es lo mismito, mismito, solamente que esto tiene tirantes, pero para mí hubiera tenido más sentido que sea el dibujo de la mochila, pero bueno, son detalles, ambos funcionan de la misma forma, y pues está ahí, está ahí, está muy bien, ahí ven, ya tiene algo domesticado, ya se lo está llevando, le dice Bob, este play, este lugar es muy, mucho más peligroso de lo que tú conoces, ahí está el gesto del hacha, muy genial, aquí está el implante, igual en la izquierda, ambos están en la izquierda, y ahí Elena tiene armadura de fibra y una lanza, y creo que no hay más, ¿no? y quería bajar como para ver si es que tenía botas y todo demás, obviamente sí, pero ¿por qué Bob le dio la armadura a ella? Supongo que porque venía recién, pero él desde el principio estaba sin armadura, no lo sé, bueno, ya veremos. Dice, nosotros deberíamos mantenernos en movimiento, ahí le dice un detalle muy importante, Dice, tú no sabes cómo llegaste aquí, ¿verdad? Te levantaste en el agua y pues llegaste hasta la playa. Fue lo mismo para mí, o sea, todos, yo pienso, ¿no? Todos los supervivientes dentro de la serie, porque en el juego ya no sucede eso, pero dentro de la serie todos los supervivientes se despertaban en el agua, y tiene un poco de sentido, porque somos 80% de agua, ¿no? De hecho voy a tomar mi agüita ahora mismo, tomen agua, gente. Ahora sí, pero bueno, está muy interesante ahí que tiene mucho sentido, porque obviamente como somos un buen porcentaje de agua, pues el art genere del agua al personaje, ¿no? Que del art que estoy hablando de toda la isla. Y aquí es un detalle muy importante que no existe en el juego y que seguramente van a hacer comparaciones de tamaño y todo lo demás. Aquí, mira, esta es la parte de la lanza, y estas son hormigas. Ahora, ¿hay hormigas en los juegos? Sí, son más grandes que nosotros, casi, casi, la verdad, casi, casi que son más grandes que nosotros, por lo cual, este tamaño no coincide, y alguien, yo creo que le va a, luego de ver el trailer, va a decir, comparación en el trailer, comparación en el juego, alguien lo hará, es posible. Pero yo pienso que estas hormigas son las mismas que aparecen en, o bueno, son parecidas a las que aparecen en el último teaser que sacaron para Ark 2, porque igual el Dodo estaba viendo ahí un esqueleto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y había hormigas chiquititas, entonces, yo creo que sí. Aunque, bueno, ojalá, ojalá, traigan estas hormigas chiquititas. Al juego, me refiero. Y además el Dodo está comiendo hormigas que de verdad parecen las titanomirmas, espera un rato. Dodo, ya va abierto. Te lo quito un rato para ver. Sí parecen las titanomirmas, gente. No tiene correlación con el tamaño del Dodo tampoco, pero las titanomirmas, algunos son del tamaño del Dodo. Pero sí parecen. Ok. Eso no sé si es que esté muy correlacional las cosas, pero supongo que tienen que ser hormigas que acaban de salir de su huevo, no sé. Pero sí parecen las titanomirmas, no lo sé, jóvenes compañeros. No lo sé. Pero ahí dice, bueno, esto ya lo leímos y bueno, ahí está el Dodito. Se come a las hormiguitas. Por cierto, debería ser una utilidad del Dodo. Ya que lo vemos aquí. Que el Dodo pueda ser, entre comillas, el depredador de las hormigas. Aparte del Megaterio. El Megaterio es el depredador de las hormigas. Pero el Dodo nos puede ayudar como una especie de repelente de insectos solo para hormigas. Las arañas grandes, la artropebra y todos los demás insectos o artrópodos, pues no les haría efecto este bufo que te da el Dodo, ¿no? Y pues teniendo un Dodo, por más fácil que sea, por lo menos te protege de algunas hormiguitas. No de las Meganeauras ni de lo demás, pero de las hormiguitas. Sí, digamos, digamos. Podría ser interesante. Y bueno, obviamente con Bob se adentran a la jungla, a la selva ahí de Ark. Y llegan a una especie de oasis. ¿Dónde está este oasis en el mapa? Difícil decirlo, pero creo que sabría un poquito dónde están. Es más o menos donde el Hidden Lake. Un poquito más a la orilla hay como un lugar, pero ahí hay una ruina. Y hay como un laguito. Pero no sé si es que sea eso, la verdad. Puede que incluso se inventen lugares que no existen en el mapa por el bien de la trama. Ese sí es por el bien de la trama, porque, ojo al detalle. Muchas cosas van cambiando que vamos a ver en el tráiler. Ah, mira, con cascadas y todo. No recuerdo dónde hay un lugar así. Sí, si ustedes recuerdan, pues perfecto. Pero obviamente aquí Elena está, pues, impactada. Porque la verdad está viendo a criaturas prehistóricas y poshistóricas. Bueno, no sé. Muchas criaturas, dinosaurios. Que ella, en sus estudios como bióloga, ha visto solamente en los libros. Y, pues, el sueño de todos nosotros, la verdad. Yo quisiera ver ahí. Muy bonito. Ay, no me gustó mucho esto, ¿no? Una aparición muy... No sé, no es como... No sé, es como que quisieran igualar cómo se ve el braquio del Jurassic Park. Pero estos son prontos, son distintos. Entonces, puede que su cuellito sea un poquito más hacia este lado. Así como en el mismo juego. Para mí tiene sentido. Porque esto es mucha carga para el cuello. Para que la cabeza esté ahí. La cabeza es lo más pesado. El cuello es un puro abierto. Pero es verdad. Entonces, hacer esto, pues, obviamente le dolería más. Es como mantenernos nosotros con el cuello... Bueno, de hecho, yo lo estoy tratando de hacer ahora. Pero ustedes no lo ven. Así que no lo voy a hacer. Pero mantener nuestro cuello como sacado del torso. Jalar tu cuello todo hacia adelante. Y mantener tu cabeza ahí. Para mí es un poquito raro. Pero, pues, obviamente es parte de un frame. Justo lo aparezca en un frame. Pero, quién sabe. Aquí hay algunos que se ven mucho mejores. Y este igual que con la cabecita está diciendo... Believe it. Pues, ahí. Believe it. Dice, créelo. Y ahí dice, wow. Y ahí, full framework. Ok, aquí tenemos nuevo personaje, gente. Nueve personaje. No me recuerdo cómo se llamaba. Creo que era la... ¿Exterminatrix? Algo así. Nuevo personaje que no está ni siquiera en el mismísimo lore de Ark. En el lore de Ark de la isla solo tenemos cuatro. Sería Elena, Meijin, Rockwell y Nerva. Esos cuatro personajes se nos cuenta su historia y su punto de vista en las notas de explorador. Puede que haya habido más. Puede que haya habido más. Obviamente puede que haya habido más. Y de hecho, ojo a este pequeño detalle. Que tiene una pseudo armadura mezclada. Es como tener la armadura de... La primera. La que es de fibra. Con la armadura de metal. O la pichada es de metal. Luego, no sé si tiene botas de kitín o algo así. Y también el Raptor. El Raptor es muy parecido al Raptor que le estaba persiguiendo a Elena antes. Puede que ella haya mandado a uno de sus jinetes o alguien. Tras Elena. Y pues se haya escapado. Y pues estaba... Bueno, no solamente tras Elena, sino tras Bob y Elena. Entonces ella va por Bob y el otro jinete va por Elena. Puede que sea así. Puede que no sea así. Pero eso es una especulación, gente. Ah, vean, vean, vean. Aquí está como más gente con armadura. Ahí hay un poblado. Puede que sea el poblado de los... De los Iron Brotherhood, creo que era. No estoy seguro. Que dentro de las noches probadoras se ve. Que por cierto, si no quieren tener spoilers ni una vista tan panorámica de todo. Pues obviamente deberían pararlo ya. Porque ya voy a hacer comparaciones con la historia de Ark. Que puede que suceda. Que con la historia de... La serie. Que por cierto, yo diría que son distintos. Para mí que son como distintos universos. Porque hay ciertas cosas que no cuadran. Aquí tenemos ella yéndose de un campamento. Por ejemplo, estas cosas de campamento solamente lo podemos ver en el juego de Scorched. Dudo que esto sea en Scorched. Para nada. No pienso que sea en Scorched. Porque como les digo, esto solo se puede craftear en Scorched. Pero para que tenga un poquito más de coherencia. Pues digamos que es... En la isla, ¿no? Y que... no sé. O sea, estas cosas son de Scorched. No creo que estemos viendo arena en Scorched. Porque el parzorio... Más su ropa e indumentaria me parece muy del segundo o tercer episodio. Obviamente estas antorchas igual. No existen en el juego como tal. Pero pues ahí se coloca también. Es como... Como les digo, es algo que le da un poquito más de ambientación. No tiene que ser todo como en el juego. Si o si tienen que llevar antorchas con palos. Sería un buen detalle. Claro que sí, hace referencia al juego. Pero me parece que es bueno que tengan cambios las series muchas veces. Hay mucha gente. Seguramente va... Es que yo les digo. Mucha gente va a decir. Eso es imposible. Mi parzorio no hace un ataque con la cabeza hacia adelante. Y lo lleva hacia atrás. Él hace con el pijo. Y ¡pum! ¿No ve? Seguro que van a hacer una captura de esta parte. Y lo van a comparar con el juego. Pero pues obviamente... Como les digo. Para el bien de la trama. Para que sea más coherente. Para que se vea más llamativo. Para jugadores y no jugadores. Pues es porque se hace estos cambios. Y por cierto. Si quieren ver un parzorio haciendo ese ataque. Pues pueden instalarse el mod de... Paleo Arc. Expansion o extension creo que era. Porque ahí el parzorio del paleo. Hace eso. Hace ese. Es justo ese ataque que hace. Aquí vemos que está cazando su primer coel. Con una especie de lanza improvisada. Posiblemente luego de separarse de Bob. Se rompió la lanza. Entonces se está tratando de cazar. Y justo viene un trodón. Y seguro... Es que veo. Seguro que alguien va a decir. ¿Por qué el trodón está lleno atrás del pescado? Si los trodones... Si te acercas un poquito. Te vienen a pegar a ti. Y tú eres la presa. Pues bueno. Por el bien de la trama también puede que sea. Y además. Aquí seguramente el trodón. Vivía en el lago. Le gustaba el pez. Y quería el pez. No sé. Pero aquí la roba el pez. A Elena. Me parece que esto es después de que se separe de Bob. Y está tratando de hacer algo. Esta parte no es la parte de la lanza. Porque sería yo creo un poquito más grande. Porque la lanza termina en una especie de hueso. Cortado. Pero esto es como si se hubiera roto la lanza. Y con la lanza rota pues ha pescado. Algo así. Bueno. Aquí ya vemos a continuación que les roba el pez. Aquí vemos que está en alguna parte. Ojo que los dientes de sable aparecen en montañas. Y en... Eh... En lugares nevados. ¿No? Montañas y lugares nevados. El diente de sable. Y hay un montón de aquí huesos. Lo que me da a pensar. Que están cerca de la nieve. No en la nieve. Porque sería muy muy fácil de que esté congelada ya. Pero cerca de la nieve si están. ¿No? Como a las orillitas del lugar que se conecta con la nieve. Y pues es la cueva de un... Un diente de sable. ¿No? Porque en todas las cuevas del arc. Dentro del juego no hay dientes de sables dentro. Pero aquí sí. Como les digo. Otra vez. Por... Para que se comprenda mejor. Pues para todas las personas que son jugadores y no jugadores. ¿No? Hablando del diseño un poco de el dientes de sable. Creo que no hemos visto el diseño del diente de sable. Por lo menos en el rostro. Ninguno de estos. La parte de arriba sí es correcta. Todo lo demás igual. Este patrón no lo hemos visto tampoco. Ninguno de dientes de sable. Creo que tiene un patrón parecido a este. Este es como... Como... Diagonales. Líneas diagonales. Pero uno más atigrado. Un patrón más atigrado. Lo hemos visto en Genesis. Con su versión de Genesis. Entonces pues... Bueno. Quién sabe. ¿No? Puede que sea una especie de... Diente de sable voz. O algo así. ¿No? Quién sabe. O simplemente un diente de sable. Y nosotros estamos dándole la vuelta. ¿No? Porque sea así un diente de sable. Y pues ahí está en peligro. Y seguramente Mei Jin escucha a lo lejos que alguien está en peligro. Y acude a salvarla. Pues aquí vemos que le lanzó aquí en la espalda. Veamos que tiene una... O una lanza en la flecha. Yo pienso que es una lanza. Es grande nomás este gatito. Este diente de sable. Mei Jin con un cuchillo le... Le parte todo el estómago. Sí, ahí muere. Y ahí se presenta. Ahí justo se presenta. Ahí dice... Aquí esto está mal el subtítulo. Porque obviamente son nombres... Ah, y por cierto. Esto ya. Para aquellos que no quieren saber spoilers. Spoiler alert. Puede que suceda esto. Como puede que no. Dentro del juego... Es otra tribu la que se enfrenta a la araña. La... Brotherhood... Iron Brotherhood creo que era. O algo así se llamaba esa tribu. Y esa tribu se enfrenta a la araña. Entonces Elena al... Escuchar de esta información... Pues va a recolectar con otras tribus... Otros artefactos. Y se dispone a ir por el siguiente boss. Porque ya tiene la cabeza de la araña. Esa cabeza de la araña... Para la tribu que ha ido a atacar a la araña... Les daba un mal recuerdo. Porque cuando fueron... A atacar a la araña... Pues murieron muchos de sus... Amigos. Etc. Y no tiene un uso aparente la cabeza de la araña. Pero Elena pues lo lleva siempre por si acaso. Como... Bueno, esto dentro del lore del juego. Lo que vemos en las notas de explorador. Entonces Meijin jamás... Se topó con la araña. Si peleó con el mono. Porque luego de haber encontrado... A Toito los artefactos... Que eran para el altar del mono. Entonces Elena acude a Meijin... Para ir a... Por el boss mono. Y Meijin previamente había domesticado un gillanoto. Por lo que... Igual lo lleva a la arena... Y pues elimina al... Al boss mono. Y ya tiene la segunda llave. Pero cuando salen de la arena del boss mono. Pues... La tribuna de Nerva... Lo... Elumina a todos sus dinos. Y se toma... Se lleva a... Elena Walker con las dos llaves. Pero por eso que digo... Esto para mí es como distinto. Es muy distinto a lo que es el juego. Es una versión distinta del juego. Es un universo paralelo del juego. Podría decirse. Pero que sí toma... Parte... De todo lo que es el juego. ¿No? De Ark. Porque sí... Así se ve la araña boss. No sé si... Si... Harán... Que haya más criaturas alrededor. O solamente Meijin se esté peleando con la araña boss. No lo sé. Falta mucho contexto para esta escena. Pero pues podemos ver que Meijin ahora se está enfrentando a la araña boss. Lo que me da a pensar. Que además de los personajes nuevos. Pues toda la historia se reestructura distintamente. Se va a respetar igual a Elena como... Como es. ¿No? Va a ser seguramente los de Oseers. Va a investigar lo de la isla. Rojo el igual. Con... Con querer... Eh... Utilizar el elemento. Meijin siendo una guerrera. Que de hecho más adelante le decían The Beast Queen. Igual que en las Notas Explorador. Y el que lo dice es Nerva. Entonces... Se conserva. ¿Saben? Muchas cosas. Es como... Eh... Como tener otra partida de Ark. Porque tú... Eh... Aunque juegues tres veces en el mismo mapa. Jamás vas a hacer las mismas cosas. O vas a... Eh... Ir al mismo tiempo a la... Al mismo tiempo que fuiste antes al primer voz o al segundo. Bueno. Es distinto. Puedes encontrar distintas cosas. Ir con distintas estructuras. De repente algo que algo así es. Esta parte. Y que pues... La historia general pues es en otro universo. Para mí. Más o menos. No estoy diciendo que todo esto sea... Confirmado. No hay ningún momento que todo esto es confirmado. Así que ustedes pueden... Pues... Colocar sus teorías en los comentarios. Pero ahí está genial. Y de hecho... Hace algo muy badass ahí. Ah, y ahí tenemos otro detalle. Y... Eh... Aquí miren, miren, miren. Antes de esto. Esto es el elemento. O por lo menos es ese medio metálico brilloso que vemos. Tanto en las cuevas como en la arena de cada uno de los voces. Esto se respeta. Entonces eso... Pues como les digo. Se respeta la esencia del juego. Luego. Más adelante. Justo cuando lo terminé de colocar. O bueno. Lo puse pausa. Eh... Elena tenía un rifle tech. Como les digo. Para mí es otro inverso. Porque el rifle tech. Que Elena no lo vio hasta aberration. Cualquier cosa tech. Solo lo vio hasta aberration. Solamente vio el overseer. Y la arena del overseer. Que fueran cosas tech. Pero nunca manejó una armadura. Ni una arma. Entonces para mí que algo así está sucediendo. Que es como... Va a ser la historia distinta. Pero van a tomar entre los personajes. Y al juego como base. Y me parece perfecto. Porque hay muchas cosas que son huecos argumentales. En la mismísima historia del arc. Con el lore que tenemos hasta el momento. Hay muchos huecos argumentales. Y muchas cosas que pues están ahí en el aire. Pero. Me parece interesante que puedan tener acceso al tech. Obviamente cuando eliminas a uno de los voces. Te da elemento. Y con eso puedes hacer pues cosas. Igual desbloqueas conocimientos con eso. Y ya tienes. Y puedes hacer cosas tech. Etc, etc, etc. Pero bueno. Ahí podemos ver a Elena otra vez. Con su indumentaria. Que creo que no va a cambiar de armadura. Entonces. Así va a estar casi siempre. Y tenemos aquí un rifle tech. Muy genial. Que de hecho le lanza hacia atrás. Obviamente si las armas normales te tienen un empuje. Imagínate un rifle con una mini explosión de energía ahí. En la punta. Y también esta es la activación. Del obelisco. Yo creo que este va a ser el final. O el. No, no, no. Va a ser antes de que vayan a la araña. O sea. Vamos a ver esta escena. Antes de que vayan a la araña. Porque justo es el obelisco verde. Y ese obelisco. Pues obviamente nos teletransporta a la arena de la araña. Aquí podemos ver. El pasado. Yo. ¿Por qué digo que es el pasado? Porque toda esta parte. Los pinos. La tipografía. Topografía. La tipografía. Bueno. Todo lo demás. Que se ve. No es de ningún arc. Y es para mí un flashback del indio americano que vimos o que escuchamos antes. Que sería este. Que está yendo aquí. Seguramente llega pues alguien. Elimina a su familia. Él es el único superviviente. Yo que sé. Te sé. Ahí ya lo podemos ver. Y esto sería un flashback. Al igual que en el inicio con Elena. Pues para. Sería un flashback de este personaje. De ahí. Está Elena. Y está. Meijin. Elena está llorando. Y yo pienso que es porque. Trataron de proteger ambas a una tribu. Pero no lo lograron. Y esa tribu sucumbió al poder de Nerva. Porque Nerva es un líder romano. Creo que. Sí. Si no me equivoco es un líder romano. Entonces. Sí tiene como una pequeña armada. Se hace una pequeña armada en el arc. Y va raideando. ¿No? A distintos tribus. Y parece que aquí. Pues no lo lograron muchos de esa tribu. Y por eso está Elena. Y por eso justo da este speech. O esta. Estas palabras. Lo da Meijin. Dice. Lucha para liberar a todos. Cuyos nombres. Tú no conoces. Y nunca conocerás. Luego aquí. Podemos ver. Dicenos aquí. Primero. Dimorphodones. Y aquí vamos a través al inamericano. No sé si esté en el arc ahora. O si esté en su flashback. Yo creo que ya está en el arc. Y esta es la armadura de camuflaje. Sí. Yo creo que está en el arc. Y es la armadura de camuflaje la que lleva. Pero acaba de llegar. Es como que en los primeros momentos que llegó. No acababa. Acababa de llegar. Porque ya tiene un arco y armadura de camuflaje. Pero más o menos está al inicio de su viaje. Aquí vemos como un nido de terranodones. Y aquí tenemos a. Otro personaje. No sé quién es este. Puede que sea Nerva. Y aquí. Y atrás está Meijin. Dudo que sea Nerva. Puede que sea otro personaje. Que vamos a ver más adelante. Un poquito más a. A profundidad. En su. En su concept art. Podría decir. Y lo que me iba a decir que es Meijin. Es porque aquí vemos. Armadura de Iquitina. Y un frame atrás. Sí. Aquí vemos. Es Meijin. Y adelante alguien más. No sé quién sea. Pero es otro personaje nuevo. Yo pienso. No creo que sea Nerva. Porque estos dos son. Enemigos. Así que. Aquí otro nuevo personaje. Que está escapando de. De. Estegos. Los estegos. Dentro del juego. No son territoriales. Como el Tericino. O el oso. Pero en la vida real. Posiblemente lo eran. Posiblemente lo eran. Y si te acercabas mucho. Entonces. Pues. Pues. Es lo que sucedía. ¿No? Te acaban. Puede que algo así suceda. Con este nuevo personaje. Y aquí tenemos lo que les decía antes. Meijin. Dando saltitos. Para subir a la montura. No haciendo como en el mismo juego. Donde tú teletransportas. Desde los piezas Rex. Hasta la montura. Esto tiene sentido para mí. Esto. Yo pienso que es dentro de los. Dentro del mismo. De. Campamento de Nerva. Yo pienso. Porque está peleando con un Yutirano. Hay como ver un Yutirano. Y aquí alguien pues. Como una armadura. Yo pienso que es Nerva. ¿Saben por qué? Porque. O de la legión de Nerva. Porque. Hay unos concept arts. Algo así. Ahora. ¿Dónde está ubicado esto? Hay lagos. Hay como piedras aquí. Puede que sea. Del Redwood. Los lagos que vas del Redwood. Hacia el. Hayden Lake. Puede que sea algo así. Es el lugar. Y esto. Ya. Para mí. Son flashbacks. De. Meijin. Y justo dice. What's the way of the warrior. Ese es el camino. De los. El camino de los guerreros. Un camino que tú puedes. Aquí vemos. La región. Yo creo que esta es la legión de Nerva. Porque. Este es muy rumano. Aquí tiene algunos brontos. Aquí hay gente. Pues obviamente. Con los brontos. Brachosaurios. No. Brontos. Por mí son. Una mezcla de los dos. Porque tienen la parte de aquí. Pero bueno. Ahí lo vemos. Ahí tenemos. No sé si es. ¿Quién es? ¿Quién es aquí? No. Demonios. ¿Qué estoy haciendo? Es que le ha doble click. Así. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí no se lo grabé bien. Creo que es otro personaje. Esta. Un personaje aquí. Si no. No. No es ni la chica de antes. Que tiene trencitas. Ni. Elena. Ni Mejín. ¿Quién es? No lo sé. Pero puede que sea una persona random. Que se muere en el pantano. Esto es en el pantano. Porque podemos ver aquí como árboles. Aquí como raíces. Es en el pantano. Y aquí ella igual. Yo pienso que aquí Elena. Está en el. En donde Nerva también. Y está luchando por salir de ahí. Aquí está otra vez. Aquí vemos de nuevo al. Aquí vemos de nuevo al. Indioamericano. Que tiene aquí como su modelo de camuflaje. Una capa así. Con esta. Al modelo de camuflaje. Y puede que sea él. Quien se una con Meijin. Y con Elena Walker. Me da que sí. Han hecho mucho énfasis. En ellos tres. En el trailer. Un poquito de flashback de Meijin. Aquí. Cuando era. Pues en su vida pasada. Que esto obviamente. Todo esto. Para mí es un flashback. Porque. No. Tenemos todo esto. En el inventario. Ahí en el. En el juego. Y Meijin tiene una historia. Medimulan. Igual aquí. De Elena. Obviamente vimos el principio. De Elena Walker. Y también aquí. Como les dije hace un momento. Hay una partita. Donde vemos. Un flashback. De. De ese personaje también. Entonces para mí. Que ellos tres. Se van a unir. Y que. El. Quien está en el Terranodon. Es este. Porque un poquito. Si cuadra. No sé si lo ven. Tiene esta capa de hojas. Y aquí hay alguien. Con una capa de hojas. Sí. Yo creo que sí es. Ellos. Bueno. Ellos tres. Van a estar contra. Nerva. Y otros dos. Pienso que algo así va a ser. Entonces volvemos a esta parte. Ahí está. Está saltando. De lo alto. Con dos cuchillos. Aquí hay otro Rex. Este que es. Este volador que es. Este es un pelagornis. De verdad. Tiene que ser un pelagornis. Tiene que ser un pelagornis. Porque no creo que sea un argen. Es un argen creo. Con las garras y las plumas. Tienen que serlo. O es un fjordhook. No. No. No creo que coloquen un fjordhook. Pero para mí que es un argen. ¿Está montado? Aquí tenemos ayudones. Como pueden ver. Un poquito raros. De la perspectiva que estamos viendo. Y ahí está. Un detalle muy interesante. Aquí podemos ver a Nerva. Puede que Nerva reencarne. En uno de esos reencarnen. Como si pueden reencarnar. Pero no sé. O sea. Dentro del juego de Ark. Son como clones. Todos los que están en el Ark. Entonces. Si son como clones. Puedes hacer más. Entonces. En Genesi 2. En el trailer. Igual hay otro. De los líderes. De los. Tipo alienígenas. Que se ven en el trailer. Que tiene justamente. Algo así. Coincidencia. No lo creo. No está ahí. Esto ya es cuando. Con Meijin. Logran hacer. Pues que todo este lugar. Arden llamas. Y Nerva se refiere a Meijin. Como Beast Queen. Hay una batalla. Entre Nerva y Meijin. Dice. Dame. Mil vidas. Y te daré mil. Muertes. Esto es en el inicio. Obviamente. Cuando termino el episodio. El primer episodio. Yo creo que termina justo. Como esto. Y igual. La misma cancioncita. Tun. 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 Muy genial. Me parece muy genial. O sea. Ya quiero verlo. Ya quiero verlo. Ya quiero. Analizar cada uno de los episodios. Obviamente. Contigo. No va a ser igual al juego. Pero. Es algo ahí tendrá. Algo ahí tendrá. Vamos a los personajes. Tenemos aquí a. A la. A la es. A la sie. A la sie. A la es. A la sie. Que es una animada adolescente. Del siglo. 21. Que ahora encuentra su lugar en arco. Por lo menos es la descripción que nos dan. A la sie. Que lo vimos antes. En el trailer. Que estaba perseguida de Stegos. Pues es ella. Y aquí vemos que. Pues es muy. De crianza. Yo pienso. Muy. Amiga de las criaturas. Y ayuda en la crianza de las mismas. Y pues. Como dice. Que son adolescentes. Yo creo que se unirá. Tal vez. Al grupo de Meijin. En cuanto a la crianza de las criaturas de Meijin. Y a Elena Walker. No estoy seguro. Pero. Esperemos que tome protagonismo también. Va a ser interpretada por. Devery Jacobs. Como ven aquí. Muy. Muy genial. Aquí tenemos un thumbnail de todo. Y tenemos de nuevo a Pop. El constructor. Bob el constructor. Es un superviviente. ¿No? De la misma isla. Creo que no tenemos nada de Bob el constructor. Creo que no. A ver. Vamos a leer por aquí. Ahí está. Un recién llegado Ark. De Mandíbula Quadrada. Es lo único que nos dicen. Nosotros somos Bob. Gente. Hashtag. Todos somos Bob. Está obviamente interpretado por Carl Urban. Y vamos con la que nunca me salió el nombre. La Gladiatrix. Aquí tenemos a la Gladiatrix. Que va a ser interpretada por C.C. Jones. Y ella es una comandante formidable del ejército de Nerva. Va a estar de parte de Nerva. Ahí tenemos con los trozos de carne que le dan los compis. Sus compis con estos collares. Está muy genial. Las compis están muy épicos aquí. Siguiente. Todo el mundo lo conoce. Elena Walker. Interpretada por Madeline Madlin. Sí. Madlin. Todos conocen quién es Elena Walker. Es la paleontóloga australiana del siglo XXI. Y obviamente que recién desperta nuestra protagonista. Y tenemos aquí a uno que todavía nadie ha visto. Ni en el tráiler. Ni en el mismo juego. Porque en el juego, como les decía. No es el mismo lore que las notas explorador. Por distintos detalles que hemos visto en el tráiler. Entonces, este es otro personaje. Puede que sean recompensas o algo así. Pero es Henry Townsend. Henry Townsend va a ser interpretado por Geoffrey Wright. Y dicen acerca de este personaje. Que es un relojero estadounidense del siglo XXI. ¿Uno? Claro. Y es Pia Patrota. Ah, no, no. No es del siglo XXI. Espera un momento. Es del... Del siglo XVIII. Ok, del pasado. Más del pasado. Yo creo que va a estar en el medio. No creo que va a ser ni de la facción de Elena y Mejín. Ni de la Gladiatrix. Ni de Nerva. Está en el medio. Es un caso de recompensas. Un relojero, ¿eh? Y también un espía. Muy interesante. Tenemos a Don Wakiyanata. Yo creo que Wakiyanataú. Ese va a ser el nombre que él originalmente tenía. Pero para cortarle le van a decir John. Estoy interpretado por Sam McLaren. Y lo que tenemos referente a este personaje es que... Es un guerrero en la cota del siglo XIX. Que libera... Lidera una próspera comunidad en Ark. Entonces este va a ser posiblemente uno de los que van a ser reideados por Nerva. Y luego se une al grupo de Mejín y Elena. Luego tenemos este que igual es otro personaje que no hemos visto ni por... Ni el trailer, ni por ninguna otra mención. Ni en el mismo mismo juego. No tenemos nada de él. Pero igual una pequeña descripción lo podemos hacer ahora. Se llama Cor el Profeta. Va a ser... Va a ser interpretado por el grandioso Russell Crowe. Y... Ah, lo que hablaban de Cor. Es que es un excéntrico dinosusurrador. Entre comillas lo colocan. Que procede de una época anterior a la historia escrita. Ok. Puede que sea una especie de... Entre... Si pues antes de la historia escrita sería... Un poquito más adelante de los cavernícolas tal vez. No sé. Estoy seguro. Pero que sea un susurrador. No sé cómo se llevará eso. Dice un dinosusurrador. No sé cómo se llevará eso. Pero bueno. Interesante. Tenemos a Mejín. Obviamente Mejín. Todos conocemos a Mejín. Va a ser interpretada por Michelle Yeo. Lo cual está genial. Porque igual tiene otro nombre. Es Mei. Michelle Yeo. ¿No ve? No estoy seguro. Pero... No. Está muy genial. Mejín. Todos apoyamos a Mejín. ¿Dónde está? Por aquí tenía uno de Mejín. Bueno. Todos saben quién es Mejín. ¿No? Es del... Iba a ser de la Armada de China. Dentro del juego. Y... Muchas veces pues... Quiso entrar dentro del juego. Quería ser de esa Armada. Porque su papá quería que ella sea. ¿No? Algo así. Algo así es dentro del juego. No sé exactamente muy bien la historia de Mejín dentro del juego. Pero es algo así. En Victoria Walker. Ya te... Ah, mira, mira. Encontré también cómo se llama la esposa de Elena Walker. Pero yo estoy buscando a Mejín. Ahí está Mejín. Ahí está. Es una líder reverde de China del siglo III. Conocida en el arc por su reputación como la formidable reina de las bestias. O Beast Queen. Está muy genial. Mejín. Luego tenemos a Gaius Marcellus Nerva. Interpretado por Gerald Butler. Está muy épico, ¿no? Nerva es un brutal déspota del antiguo Roma. Por lo menos eso nos dicen aquí. Me gusta como todo su armadura está como pintadita. Esta es una armadura de metal normal. Es igual. Está pintado. Esto no sé cómo lo hizo. Pero yo quisiera... Esta skin igual en el juego. Está épiquísimo. Y tiene ahí su armada de rex. Aquí hay un rex. Aquí hay un raptor ahí muerto. Ah, muy genial. Y la capa. La capa le da su toque. Ojo a esto, gente. Ojo a esto. Edmund Rodwell. Interpretado por David Tennant. Igual uno de los mejores. Están aquí David Tennant. Un científico egocéntrico del siglo XIX. Que alberga oscuras ambiciones. Ya lo pueden ver ahí en la fotografía. Muy, muy genial. Sir Edmund Rodwell. Y está con la armatec que Elena y Meijin encontraron. Entonces sí va a haber un punto en el que capturen a Elena. Y piense que Meijin está muerta. Luego de que se hayan enfrentado a un boss. Que posiblemente en vez de ser el boss mono. Esta vez cambien por el boss araña. Y luego Rodwell pues empieza a ver más o menos el elemento como algo muy viable y poderoso. Y de esta forma convence también a Nerva y a los demás para que le apoyen. O por lo menos tener algo de interés entre los dos para llevar algo hacia adelante. Para que vayan a la cuba de la sección. Más o menos es lo que me saca de las teorías aquí. Hay más personajes, no hay fotos. Pero la que interpreta a la esposa de nuestra protagonista Elena Walker es Elliot Page. Y se llama Victoria Walker. Es una trabajadora humanitaria, idealista y esposa de Elena Walker. Por lo que toda mi teoría de que era una soldado o que era una científica se va al caño. Se va al caño. Es una idealista humanitaria. Luego tenemos a otra que sería Cassia de Idila. Una mujer noble romana de voluntad fuerte de adorar ante el imperio Augusto. Yo creo que va a ser un poco en contra de Nerva. Y Deborah Walker también va a aparecer como la mamá de Elena Walker. Es otra persona. Va a estar interpretada por Deborah Mailman. Luego tenemos a Malcolm McDowell. Que va a interpretar al senador Lucius Caius Virilis. Un aristócrata manipulador desde el reinado de César Augusto. Que ya vemos dos del imperio de Augusto. César Augusto. Entonces puede que esos dos personajes sean parte de otra tribu. O que sí estén en contra entre ellos dos mismos. No sé. Luego aquí hay otro personaje que se llama Juliet Mills. Bueno, no. Se llama Chava. Se llama Chava pero va a ser interpretada por Juliet Mills. Que es una sabia sanadora y concejala de la aldea. Posiblemente sea de la aldea de John. Posiblemente. Y también tenemos a la reina Sigrid. Que va a ser interpretada por Raga Ragnars. Una bendicosa guerrera vikinga del siglo X. Oh my God. Oh my God. También tenemos a otro. Que sería el Capitán. No América. Por si pasa solo el Capitán. Va a ser interpretado por Alan Tudyk. El gran Alan Tudyk. Un bucanero malhumorado. Que navega rentablemente por las aguas peligrosas alrededor del ark. Lo cual está genial, eh. Yo creo que va a ser quien lleve a los protagonistas. Antes de que tengan voladores. Quien los lleve de un lugar a otro, no. Porque la isla es, pues, básicamente como su nombre lo dice. Es una isla. Y te puedes mover a través de la isla. O alrededor de la isla. Y eso es en un barco, ¿no. Luego tenemos a... Henry Townsend. Creo que ya lo vimos. Sí, el relojero de antes. El relojero de antes que estaba aquí. Este es el que más intriga me causa. Porque no se intuye de qué lado va a estar. Ni lo que va a hacer. Ni cuál es... Ni cuál es su... Cuál es su destino dentro de la isla, no sé. Puede que igual nos estén presentando algunos personajes que luego van a ser relevantes en los demás DLCs. O bueno, los demás capítulos o temporadas, ¿no? Y luego tenemos también a Han Li. Que es interpretada por Ron Yuan. Una líder rebelde china del siglo III. Que sería el mismo siglo de Meijin. Y hermano de Meijin. Ah, no. Es el hermano Meijin. Ron Yuan. Han Li. Claro. Meijin, Li y Han Li. Posiblemente se le muera el hermano en la batalla esa de China. Y ella quiera tomar su lugar pero no pueda. Muy a lo Mulán. Y que tenga que disfrutarse de... De... Hombre para entrar a la armada. Y ahí muera, ¿no? O algo así. Y luego aparece en el arca. Algunos flashbacks puede que tenga de esa forma. Y bueno, tenemos igual a Vin Diesel como Santiago. No tengo más aquí. Aparte de estos. Pero igual se le ve en el grande. Aquí. Se ve a Santiago. O Vin Diesel. Este es Vin Diesel. Y está con un perrito. No puedo hacer sumo de esto. Puedo hacer sumo, ¿no? Eliminar, abrir, compro, estación. Girar, recortar, editar. Ahí. Dice, gente. Tenemos a Santiago aquí. Del siglo XXIV. Mech. Un piloto mech. Eh... Que puede hacer... Pues cosas mech, ¿no? Y con un fighter. Vin Diesel. El deputado por Santiago. Un piloto mecánico y luchador por la libertad del siglo XXIV. Gente. Muy epiquísimo. Muy epiquísimo. Estos son ya los personajes que vamos a tener. Uno, dos, tres. Bueno, no sé. Es que vean esto. No sé si Santiago va a estar capaz de aparezca en el episodio final. Porque... O de él sea el arma. De Santiago sea el arma. Porque como les digo. Esto pasa como por así decirlo. En una línea distinta a lo que son las notas de explorador. Y el juego de Ark siempre. Pero... Está muy épico. Y tiene un perrito de Aberration. De hecho, la primera vez que vamos a Santiago es en Aberration. Bueno, por último vamos a ver aquí algunas fotos. Que no son muchas. Tenemos una foto de Bob. Tenemos aquí... A... Meijin Lee y su Raptor Husui contra Nerva. Esto... El Raptor... El nombre del Raptor y el color del Raptor también es muy, muy, muy de las notas de explorador. Husui. Y aquí tenemos a Meijin. Me gusta este look de Meijin. Porque es muy... Intermedio entre Metal y Ketina. Puede que cambie Meijin su look a lo largo de la historia. Quién sabe. Está muy épiquísimo. A Nerva dudo que vaya con un Raptor nomás. Pero puede ser el primer encuentro de Nerva. Esto no sé si realmente estará en la serie. Pero este sí va a estar. Aunque no lo sé. Ahí están. Tenemos esos. Y también tenemos aquí algunas fotos de cómo es... Cómo se ven. ¿No? Los personajes de lado. De un poco de ángulo aquí de frente. Los tipos de cara que puede colocar. De aquí de espaldas. ¿No? Los concept arts de cada uno de los personajes. Lo cual está muy, muy, pero muy genial. Y... Yo, Team Meijin siempre. Team Meijin siempre. Yo quiero que, de verdad. La capa, las sombreras, el casco y esta partita. La faltita. La faltita Romala. Que esté como skin dentro del juego. Sería epiquísimo. De la Gladiatrix igual. Está muy epiquísimo. Está muy epiquísimo. Aquí tenemos una foto. De la Walker. Su esposa. Que se llama... Se va muy rápido. Victoria. Y alguien más ahí. Que seguramente es porque es paleontóloga. Aquí tenemos el Sabertooth. Mi teoría de que era un boss Sabertooth o un Sabertooth distinto. Pues se va al caño también. Porque es el modelo general del Sabertooth de este. ¿No? Aquí tenemos algo que les quería mostrar también. Que es una variante de la montura de la armada de Nerva. El Trizarotops. Yo para serles sincero no lo veo muy distinto a la montura del juego. Pero está bien. Está bien. Ahí tenemos el todito. Tenemos un alquilo que no hemos tenido ningún vistazo. Tiene ningún alquilo en el juego. Digo en la serie. Está muy bien. Hay un pronto. Yo creo que esta posición es la más natural que puede colocar. Sí. Hace un poquito más abajo su cabeza. Un poquito raro va a estar. El Stegosaurio también. No. Muy de juego. Muy pre-TLC este Stegosaurio. Me parece muy pre-TLC. Pero bueno. Ahí está. Puede que tenga las mismas habilidades. Simplemente tiene lo del Stegosaurus pre-TLC. Aquí tenemos un Butiranus. Lo hago un poquito más adelante porque está más chiquitito que no sé qué. Pero es la variante. Este sí es una variante por esta partita y esto. Pero es la variante de la armada de Nerva. Bueno. No la variante del dinosaurio. Sino la variante de la montura. Y aquí tenemos un vistazo de nuevo a Elena Walker. Bueno gente. ¿Cómo les quedó las expectativas luego de ver este trailer? A mí me encanta. O sea. Me gusta que inician de esta forma. Obviamente la gente va a decir. No. Esto no tiene nada que ver con Ark. Porque parece. Hablando un poco de la animación. A mí me parece una mezcla. Es que hay momentos que me suena la animación como si fuera de Invencible. No sé si lo ven ustedes. Como la animación de Invencible. Y hay momentos en los que me parece la animación de la serie de Spider-Man que había. ¿No? La de Disney. Hay como momentitos. No sé. No sé seguro. Pero ahí hay. Yo lo veo así. Hay también esta parte. Por ejemplo. Esto. Los policías. Los policías se me hacen muy dibujo de la primera serie de Ben 10. Los policías eran igualitos. Literalmente igualitos. O sea. La forma en el dibujo. No que sean los mismos. Pero. O sea. La animación me parece muy genial. Muy top. Y obviamente. Espero que salga ya. Literalmente espero que salga ya. Como les digo. Hay algunos rumores de que es. O va a estar en el HBO Max. Si es así. Yo voy a contratar a HBO Max. Yo sé que muchos de ustedes puede que lo vean. Por internet. Pero si realmente quieren apoyar a la serie. Pues tienen que hacerlo. Apoyéndolo así. O sea. Viéndola de forma legal. Por así decirlo. Para que haya más temporadas. Yo siento que va a ser una buena serie. Posiblemente pase un poquito desapercibida. Depende de. También del apoyo de la gente. Y si es que lo comparten y todo. Ustedes comparten el video también de esto. Comparten el video del trailer. Porque yo presiento que va a ser una muy buena serie. No sé si estará a la altura de. De. La serie de League of Legends. No estoy. No estoy del todo seguro. Porque obviamente. El Ark de por sí tiene su historia. Pero. Sí. Hay algunas cositas que puede que. Que. Pues están ahí un poco flojitas. ¿No? En cuanto a. Tanto lo del juego como el otro. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. Una pasada el trailer. Las criaturas se ven geniales. La historia tiene buena pinta. La animación se ve muy bien. De todo un poco. ¿Eh? Y la música. La música siempre ha sido épica de Ark. Así que. Solo le faltaba lo demás. Espero que les haya gustado este video. Like. Favoritos. Todo lo demás. Y nos vemos en un siguiente video. De Ark. Posiblemente. Be love 통. A path that people can walk. Even with the most humble of opponents, defiance can go into a threat. Do you not realize what can happen when a man defies the gods? Beast? Queen. ¡Suscríbete! Dime mil vidas. Y yo te daría mil vidas. ¡Suscríbete!